La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿A quién compararé esta clase de individuos? A ver, ¿a quién se parecen? Son como esos niños que sentados en la plaza no paran de gritarse unos a otros Si jugamos a las bodas, cuando tocamos la flauta no bailáis Y si jugamos a los entierros, cuando cantamos, responsos, no lloráis Así es esta gente Viene Juan el Bautista que apenas come y bebe y lo acusan de fanático Vengo yo que como y bebo y dicen Vaya con este comilón y bebedor Siempre de fancachela Con gente de peor calaña A todo le encuentran pegas Es sabido que al maestro le encantaban los niños Le habrá encantado observarlo, jugar con ellos Y esta parábola la saca quizás de una escena muy común Quizás en un día caluroso, de verano, al atardecer Cuando los niños se ponen a descansar quizás en los escalones de la plaza En la piedra fría para tomar un poco de respiro Pero hay un grupo de niños que quiere seguir jugando Dicen, ¿a qué jugamos? Pues jugamos a las bodas Y empiezan a hacer la ronda Suponiendo que el resto de chicos va a seguir acompañando Como si fuera el cortejo nupcial Pero miran y los otros niños no quieren jugar Dicen, vale, no importa, jugamos al entierro Vaya juego, ¿no? Así que empiezan a caminar, a cantar en la marcha nupcial Y se supone que los otros niños deberían seguir caminando Como las planineras, golpeándose el pecho y llorando Pero no lo hacen Al final, como los niños juguetones no quieren estar solos Jugar solos, pues terminan todos enfadados Ufa, diríamos en Argentina Nada les viene bien Todos terminan enfadados Unos porque las propuestas que hacen no les gusta a nadie Y los otros porque se aburren El maestro usa esta escena Para dar una lección espiritual A los fariseos, a los doctores de la ley Pretendían ser los religiosos más estrictos Y solo querían hacer que todo el mundo bailara Alrededor de su danza Como ellos querían Pero si no lo hacía Pues se sentaban enfadados y decían Aquí no se juega más Y no participaban en nada Era una generación privilegiada Porque estaban viendo con sus ojos El cumplimiento de las profecías Pero habían rechazado tanto al predecesor Como al propio Mesías No hacían caso de los reproches de Juan el Bautista Pero tampoco hacían casos de las palabras amorosas de Jesús Ambos le parecían censurables Como los niños Tenían excusas Excusas Banales Excusas que no tenían ningún sentido Decían Es que la austeridad del Bautista Era excesiva Juan era un fanático Era un sectario Estaba encerrado en el desierto Casi sin comer ni beber Demasiado intransigente Solo sabían lanzar sospechas Y hablar de arrepentimiento Jesús, sin embargo Demasiado indulgente Era sospechoso Que Jesús estuviera con esa clase de gente Con esa gentusa Como ellos llamaban El maestro nunca logró concitar El favor de todos Como no lo podemos hacer tampoco nosotros ahora Pero es interesante ver como Ante una misma persona Ante los mismos hechos Podemos ver las cosas muy diferentes A veces uno Cuando he llegado aquí He visto Aquí a Sagunto me refiero Al CASE A veces decíamos Sí, mira que tal pastor O tal persona Qué bien que me parece Y alguno me ponía una cara como Dice Es que no lo conoces Pero no sé si yo Lo conocía mal O lo conocía bien No lo sé Solo que sé que muchas veces vemos Lo que queremos ver O lo que nos dicen que veamos Mira Para los adversarios intelectuales Los que solamente usaban razonamiento Jesús Era demasiado sentimental Para los activistas Aquellos que querían las cosas ya Era demasiado soñador Era un loco soñador Para los celotes Saben que los celotes Era un grupo revolucionario De judíos armados Que querían la liberación Del imperio romano A fuerza de la guerra Era demasiado prudente Para los conservadores aduceos Muy revolucionario Para los santurrones fariseos Más bien liberal Y para los tibios De cualquiera de estos tipos Demasiado atrevido No había nada que le viniera bien No era el mismo Jesús No era lo mismo que hacía A todos Pues cada uno lo veía Como quería Evidentemente Esta pandilla de niños En la plaza Representa muy bien A aquellos que no aceptan Ni críticas Ni quieren hacer Ni recibir ninguna Ninguna Digamos Reconvenencia Se quieren quedar En su comodidad Jesús les dice Antes os fastidiaban Las llamadas Dejaban al arrepentimiento Y ahora os molestan Mis promesas de salvación Os estáis comportando Como críos No os dais cuenta De que estáis perdiendo Vuestra última oportunidad De entrar en el juego Sois unos inmaduros En el entorno de Jesús Igual que Lo hay ahora En este momento En nuestra En nuestra iglesia En este mundo Hay motivos Para estar descontentos Y hay gente Que está descontenta Están los inconformistas Inquietos Llenos de iniciativa Y también están aquellos Con el síndrome El virus De la odisea Tibios Están los fariseos Que siempre dicen A los demás Lo que deben hacer Pero ellos no lo hacen Están los doctores De la ley Jueces implacables Que denigran Todo lo que Los demás proponen Y Jesús no está hablando Aquí de aquellos De aquellas personas A los reformadores De buena fe Con discernimiento Con inteligencia Que buscan Que la obra de Dios avance El Señor no está hablando De esos Porque no se trata De ser conformista De que todo está bien No es cierto Que todo está bien Por hay maneras Y maneras de decir las cosas Aquí el Señor de Nigra Aquellos que Viven criticando Pero no proponen Nada mejor Bueno Como los políticos Más o menos Los descontentos Sistemáticos Difícilmente encontrarán Algo que esté bien hecho Difícilmente Se oponen a todo Pero son incapaces De proponer algo Algo mejor Hay gente Que a veces Cuando escucha Alguna propuesta Sonríe irónicamente Por algo Lo estarás haciendo Jesús detestaba A este tipo De personas Que todo lo ponían En duda Todo lo objetaban Pero no eran capaces De aportar Nada bueno Parecía que Su única satisfacción Si es que la hay Era encontrar Los defectos De los demás Divulgarlos Llevar chismos Los roteo por todos lados Y hasta a veces Adornarlos Y seguramente Que lo que muchas veces Se dice Puede ser la verdad Pero no está dicho Ni en el lugar Ni en el momento adecuado Son aquellos Que quizás Cuando miran el sol Solo ven Las manchas solares Nada más Cuando hay tanto Para ver Cuando perdemos A veces De vista Nuestro enfoque espiritual Nuestro objetivo Empezamos a mirar A nuestro alrededor Y seguramente Encontraremos Algún hermano Que quizás Está peor que nosotros Como hay otros Que están mejores Y a veces Nos conformamos Y dijimos Bueno Aquel está peor que yo Con lo cual Tan mal cristiano No soy Sin embargo Veía El maestro A su alrededor Mucha gente Muchos jóvenes Que tienen la capacidad Para salir De ese letargo En el que estaban Jesús sabía Que los inhibidos Los que no participan Por lo menos Hay dos grupos Están los que pasan De todos Los que normalmente Se le dicen En lenguaje coloquial Los pasotas Les da igual Con tal que no lo molesten Que hagan lo que quieran Están aquellos El otro grupo Aquellos decepcionados Profundos decepcionados Quizás con el resto Y con uno mismo Muchas veces Uno transmite En lo demás Nuestras propias frustraciones Y sin duda Esta gente Está defraudada De todo Descree de todo Y no aporta nada Víctimas De sus propias frustraciones No les queda más Que una insatisfacción Amarga Que proyectan Sobre los demás Para hacerla Llevadera Volcamos en lo demás Lo que nosotros No somos capaces De hacer El maestro A esto le decía Venid a mil Todos los que estáis Cargados y cansados Los haré descansar El maestro Repetía que Dios Su padre Nos invita a todo Para lograr un objetivo Que es el De mejorar nuestra vida Aquí Pero sobre todo La vida La vida eterna Nos resulta a veces Más fácil Quedarnos a un costado Que avanzar Esto no tiene nada Que ver Con que estamos En elecciones No tiene nada Que ver Porque No tiene que ver Con que tengas cargo No tengas cargos Para ser un activo O ser un pasota No tiene nada Que ver Absolutamente Nada que ver De hecho Lo había preparado Había preparado Otras cosas Y me he cuidado Mucho Y no Que no se vea Que estoy tratando De hablar sobre esto Porque no es esto Es el compromiso Y ya lo veremos Más adelante Que no tiene que ver Nada que ver Con que Cuando te pidan un cargo Que aceptes O dejes de aceptar No tiene nada que ver Y ya lo verán Cuando acabemos El maestro Conduce una lección Que la encontramos En el versículo 19 11-19 Al final Que dice Sin embargo La sabiduría Queda demostrada Por sus obras Sin embargo La sabiduría Está demostrada Por las obras La madurez Se demuestra Con resultados Los sensatos Manifiestan Con sus actos La coherencia De sus convicciones Lo acertado De una posición Se prueba Con hechos Hechos tangibles No con argumentos teóricos Y mucho menos Con niñerías A veces La posición De crítico Crónico Produce Una insatisfacción Muy grande Con uno mismo Y con los demás Amargan su vida Amargan la de los demás Es aquí donde vemos Que Jesús habla De esta parábola Específicamente Para los fariseos Saduceos Los escribas Los doctores de la ley Y para mí Y quizás para algunos De ustedes también Si vamos a Juan Capítulo 3 Versículo 1 Nos encontramos Con un personaje Para el cual Fue escrito Esta Esta parábola Encontramos allí Con Nicodemo Nos dice Que había Entre los fariseos Un hombre llamado Nicodemo Príncipe de los judíos Este vino a Jesús De noche Y le dijo Rabí Sabemos que tú eres Un maestro venido de Dios Porque nadie Podría realizar Estas señales Que tú haces Si Dios No estuviera con él Necesitamos un encuentro Como Un encuentro con el Señor Como lo tuvo Lo tuvo Nicodemo ¿Quién era Nicodemo? Era un fariseo Fariseo principal De los judíos Un escriba Y para ser escriba Después de haber pasado Un largo estudio Después A los 40 años Recién podría ser escriba Con lo cual No era un neófito No era un niño Eligió Un momento apropiado Para hacer lo que Él quería hacer Él tenía una inquietud El Señor Había algo Había algo en el Señor Que le llamaba la atención Él y algunos más Solo que no se atrevían Dice el comentario Que Esto fue al principio El comienzo Del Ministerio de Jesús Después del Milagro de las bodas Del vino En las bodas Luego de la purificación En el templo Por lo tanto Esta fecha En la que fue Nicodemos Se dice que fue Quizás después De las fiestas De los panes ácimos Que concuerda Con el cuarto venguante Con lo cual había Muy poca claridad nocturna Se fue allí Tratando de que nadie lo vea Para hablar con el maestro Cuando se acerca Le dice Maestro Sabemos que viene de Dios No es capaz de hablar En su propio nombre Dice sabemos Habla en nombre de otros También Pero a la vez Se está poniendo en un plano Quizás Quiere de igualdad Con Jesús sabemos Él quiere demostrar Que Él sabe Cuando luego queda claro Que Que no es así En Juan 3 3 Jesús lo responde Te aseguro Que el que no nace de nuevo No puede ver el reino De Dios En griego Es la palabra Anoten Que quiere decir Volver a empezar Nacer otra vez Nacer de arriba Por eso es que Nicodemo Queda turbado Queda confuso No es que cuando le dice ¿Cómo puede ser un niño Que un niño vuelva a nacer Otra vez Viente de su madre No es que no entendía No era ningún No era ningún tonto No era Alín inculto Es que Le parecía Que era imposible Y hasta inclusive Innecesario Recordemos que era fariseo Honrado Sincero Religioso Como el mejor Que más se podía pedir De un cristiano Pensaba que toda mi religión No me permite Entrar al reino de los cielos Eso es algo Que Nicodemo No podía entender Eso es lo que no podía entender Cómo podía nacer de nuevo Como ofreció Pensaba que el hombre Era el responsable De su propia salvación Y que mediante El cumplimiento de la ley Se podía salvar Pero realmente No comprendía nada Él decía Cada uno Es hijo De su pasado De su entorno Social Familiar Y romper con todo eso Y comenzar de nuevo No es posible El nuevo nacimiento No es algo Que uno pueda pedirlo Sino que se nos da Como así no podemos pedir Nuestro nacimiento Tampoco podemos pedir El nuevo nacimiento El nuevo nacimiento Nos lo da el Señor La única diferencia En el nacimiento espiritual Que depende de nuestra decisión Aceptar Pedirle al Señor Que lo haga Pero no por nuestros méritos Igual que el nacimiento Físico Suele ser doloroso El nacimiento espiritual También lleva Muchas veces Mucho dolor Muchas cosas Que hay que dejar Muchas cosas De la que hay que arrepentirse No había aprendido Nicodemo todavía Que la vida espiritual No depende De nuestro conocimiento De Dios Y de nuestras obras Sino de una relación Concreta Con Él No depende De lo que sabemos De cuánta teología Tengamos Tiene nada que ver con eso En el versículo 5 y 6 Jesús respondió Cuando Nicodemo Le seguía preguntando ¿Está seguro Que el que no nace Del agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de los cielos Lo que nace de carne Es carne Y lo que nace del Espíritu Es Espíritu Sigue la historia De Nicodemo Con Jesús hablando Nicodemo preguntando Pero ya a otro nivel Más tranquilo Con dudas Pero escuchando Y acaba la conversación En el versículo 321 Pero el que vive De acuerdo a la verdad Viene a la luz Para que se manifieste Que sus obras Son hechas En él Quien busca la verdad Se acerca a la luz Y con esas palabras Seguramente Nicodemo se fue Nicodemo Es el discípulo O era el discípulo De la noche Era quien quería serlo Pero no parecerlo En su interior Quería ser otro Pero no quería parecerlo Por el que dirán Así que cuando Aparece nuevamente Nicodemo Aparece en Juan Capítulo 7 7 Versículos 50 Y 51 Cuando estaban tratando De matar a Jesús Nicodemo Aparece y dice Nicodemo El que había ido A él de noche Y que era uno de ellos Les dijo ¿Juzga nuestra ley A un hombre Sin oírlo primero Y sin entender Lo que ha hecho? Recién comienza a aparecer Ese Nicodemo Que había ido De Jesús De noche A escondidas Nicodemo Se había ido A esa charla con Jesús Habían pasado Casi tres años Se había ido No como vino Pero no había cambiado Mucho Su vida no era la misma Porque había conocido A ese maestro Lo había visto Había escuchado Y había entendido Que debía hacer Alguna cosa Pero por aquellas Circunstancias De la vida No lo hizo Hasta casi tres años Después Lamentablemente Nicodemo O por suerte Aunque sea para Nicodemo Aparece Y se decide públicamente Por Cristo Cuando Cristo Ya había sido Sacrificado Pero apareció En un buen momento Porque casi Todos lo habían abandonado Inclusive sus discípulos Casi todos sus discípulos Aparece Nicodemo Y desafiando A los jefes A los colegas Y pide el cuerpo De Jesús Y como único Homenaje Cubre las heridas Con perfumes Esas heridas Que él mismo había Con su cobardía Provocado Y había contribuido Como quizás Lo hacemos cada uno De nosotros Con otros actos Paradójicamente Solo entonces Empezaba Nicodemo A renacer Cuando Cristo moría Nicodemo Nicodemo renacido La palabra De los chicos Está dirigida A personas Como Nicodemo Como a mí Y quizás Como a ti Gente que a veces Podemos estar en iglesia Involucrados En nuestra familia En nuestra sociedad Que por algún motivo Pasan ciertas cosas Y nos alejamos Del buen camino No porque vayamos Al mundo Sino porque nos quedamos Ahí fríos A un costado O quizás Somos aquellos Que no es que nos quedemos A un costado Si no nos quedamos A un costado Molestando A los que quieren Hacer algo Hay un virus Tremendo Que es el virus De la De la apatía Que las cosas Dejan dejar Que las cosas sucedan Y a veces sucede En nuestra vida espiritual Personal Hay muchos cambios Que yo personalmente Debo hacer No sé ustedes Pero debo hacer Como decían En la escuela sabática Esta mañana Berta No, mañana, pasado O cuando sea Ahora mismo Hoy mismo Siempre cuando uno Prepara un culto Debe hacerlo Por lo menos De lo que yo creo Para mí No por egoísmo Sino porque Yo necesito Que lo que diga Me lo crea Y sea cierto Es un mensaje Primero que me tiene Que llamar a la reflexión A mí Y no dejar Para mañana Las cosas Que deberíamos hacer hoy Nicodemo al final Reaccionó Y aceptó Entrar en el juego Que el Señor Nos propone En ese juego Que es prepararnos Para la vida eterna En ese juego Que es preparar A otros Para la vida eterna Y ese juego Que mientras Cristo venga Debemos jugar Todos aquí Y aquí Si tiene que ver Nuestras relaciones En la iglesia Y a nuestras relaciones Con la familia Hasta que Cristo venga Debemos aprender A convivir Aprender a A jugar al mismo juego Que otros proponen Que si está equivocado Nos cerquemos Con amor Con ternura Para no intentar corregir Sino quizás Hacerle notar Que no es lo más correcto Hasta que Cristo venga Debemos estar juntos Y unidos Alguien me dijo Hace muy poquito Sé que En tono de broma Porque era broma Lo que me estaba diciendo Pero a veces Resulta que eso Es más real Que broma Estaba buscando Alguien que lo acercara Hasta cierto lugar Y le digo ¿Por qué no vas a contar Personas? Me dice Con ese Ni al cielo voy Era una broma Por una cosa Que luego me comentó Era una broma Pero será tan broma Que a veces Cuando hacen alguna actividad En la iglesia No puedo estar Con mi hermano Al lado O de aquella familia O de otra familia No es broma Cuando se apadrían familias Es un problema Encontrar a veces Quién con quién ¿Por qué? En el cielo ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pedir Al director del departamento Que me cambie de familia? ¿Le vamos a decir A Jesús? No, no Con aquel argentino No, no Porque Hoy con el rumano Y con los españoles Mira No, tampoco españoles ¿Dónde está un español? Aquí Ah, con José Por favor Lo tomamos a broma Pero la triste realidad Es que sucede No tiene nada que ver Con que Aceptemos los cargos Dejemos de aceptar Tiene que ver Con una relación diaria Con nuestro Señor Día a día Que aprendamos a Como Nicodemo Aunque tardó tres años Aunque tardó tres años Aprendió a entender Que es ese encuentro Con el Señor Día a día Y cuando tuvo que jugarse Por el Señor Se jugó Puso la cara Su prestigio Y hasta su vida Pero su encuentro Nuestro encuentro con Dios Nuestro encuentro con Dios Puede estar esperándonos Desde hace tiempo El Señor nos está esperando Que hoy sea el momento apropiado Para encontrarnos con este Señor Y poder en práctica Eso que decimos de palabras Del amor a nuestro hermano De colaborar con nuestro hermano Pero que sea una realidad Que Dios nos bendiga Gracias por ver el Señor 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 Gracias por ver el Señor